Hola a todos y bienvenidos a la locación financiera de criptomonedas de la mano de BTCC, que tenemos estas bonificaciones para usuarios con depósitos mayores o iguales a 300 dólares un bono de 100 y para volumen de 70.000 dólares un bono de 30. 130 vienen depósitos y 30 en negociaciones, uno de los exchanges más antiguos, uno de los exchanges más antiguos de criptomonedas, ya más de una década, funcionando y recompensa por nuevos usuarios por tiempo limitado, oportunidades de trading y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver Bitcoin. Este es Bitcoin gráfico semanal, fijaos, tenemos aquí un montón de resistencias intermedias, lo normal es que la rompa y que pegue un subidón de puta madre, eso es lo que pensamos, que pensamos nosotros y pesa mucha gente. Bueno, al final en eso estamos, en eso estamos en ese modelo de subida, a ver si somos capaces de conseguir que suba, esperemos que sí, todos los datos temporales están a su favor, fijaos aquí, octubre del año 23, subidón, octubre del año 24, pues estamos en una situación bastante similar, en principio subidón y deberíamos de subir los 50.000 dólares, ¿vale? Esto sería un poco, esto es lo que tocaría de subida, vamos a ver, esto sería lo que tocaría de subida en el medio plazo, objetivo marzo del año 25, ¿vale? Si lo hacemos así, nos sale los 98.000 dólares. Esto es el objetivo de largo plazo, marzo-mayo del año 25, ¿vale? Si vamos al corto, que es lo que nos completa, hacemos un análisis una vez por semana, pues el análisis del corto, ¿qué tendríamos? A ver, tenemos un montón de resistencias intermedias, eso no nos lo quita nadie, tenemos un montón de resistencias intermedias, aquí está la de 64.000, 65.000, la de 66.500, ¿vale? Es decir, aquí lo que estamos pintando son todas las resistencias intermedias, ¿vale? Entonces, todas estas, y la de 70.000, 69.000, fijaos todas las que hay, bueno, hay más, ¿no? Aquí tenemos otra, 72.000, 73.000, o sea, que es que hay un montón, o sea, es que lo miras bien y todo esto está lleno de resistencias intermedias. Entonces, en el corto plazo, si clonamos esto, nos sale un movimiento, este es el de corto plazo, el otro es el largo plazo, corto plazo, sale un movimiento que nos lleva a los 73.000, más o menos, ¿vale? 72.000, 73.000, esto es el corto plazo. El RSI está rebotando desde aquí, es una buena señal. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que haces es un seguimiento del precio con esta línea de tendencia. Si eres más agresivo, con esta otra línea, ¿vale? Ni más ni menos que eso. Sigues el precio con esa línea de tendencia, clonas esta línea y esta es la parte alta del canal. Esto es lo que te espera. Pero claro, entre medias tienes todas estas resistencias. De momento, sube. Se ha hecho lo que tocaba hacer. Se ha apoyado en la media de los 200 días y sube tranquilamente. Ya está. Ese es el objetivo 72.000, 73.000 y tranquilidad, ¿vale? Simplemente dejémosle que sube, combinemos en máximos relevantes crecientes, por encima de la media de 200 días y con un RSI que ha rebotado en la zona de 40 y eso es muy buena señal. Un abrazo y hasta siempre.